¡Hola a todos! Soy Luisina y bienvenidos a un nuevo video en Dónde? ¡En TODO COMO! Bueno gente, ¿cómo pueden ver? Y esto era lo que me venían pidiendo un montón, me decían Profe, ya me miré toda la lista de reproducción de ejercicios de PCIN, por favor, subí más, subí más que me está sirviendo un montón para seguir aprendiendo y para practicar y demás. Así que a pedido de ustedes, que fue muy muy grande y la petición y la verdad que venía postergando hoy se viene un nuevo video de PCIN, como pueden ver, así que volvemos un poquito al pseudocódigo volvemos a practicar un poquito la lógica y a resolver ejercicios, que yo sé que es una de las cosas que más les gusta a ustedes Así que, hoy vamos a ver un ejercicio muy particular que muchos me pidieron, me dijeron hacer algún ejercicio en el que tengamos que determinar la cantidad de números pares, números impares y demás porque es un ejercicio que se pide muchísimo, ¿ok? Hoy vamos a hacer un ejercicio donde vamos a tener un vector de 5, 10, vamos a ver, de cuántas posiciones que cuando lo recorreamos tengamos que determinar la cantidad de números pares que hay, ¿ok? Acuérdense que para poder determinar si un número es par o no, utilizamos el concepto de resto de una división esto es un concepto matemático ¿Se acuerdan? Cuando dividíamos dos números, les voy a dejar un ejemplito acá en pantalla seguro teníamos un dividendo, un divisor, un resultado y un resto En base a eso, cuando un número es par, el resto de la división siempre da cero mientras que cuando un número es impar, suele dar 1, ¿ok? En base a eso, nosotros podemos determinar si un número es par o es impar es un concepto netamente matemático Para ello, en pseudocódigo tenemos una función, puede ser así, especial un operador especial conocido como el mod El mod nos va a permitir determinar el módulo, es decir, ese resto de la división y en base a eso, si da cero, vamos a saber que es un número par y si da un número distinto a cero, es un número impar, ¿ok? Pero antes que eso, vamos a declarar nuestro vector Le voy a llamar números y le voy a poner que tenga 5 posiciones Así hacemos que sea un poquito más fácil Acuérdense que yo tengo configurado PSEINT para que el vector empiece desde cero Si quieren ver cómo se hace eso, vayan a videos anteriores de la lista de reproducción de ejercicios de PSEINT que les voy a dejar acá abajo para que puedan ver, ¿ok? Lo que vamos a hacer para hablar un poquito más de complejidad al ejercicio Vamos a hacer lo siguiente, vamos a decir que vamos a cargar primero el vector pidiéndole al usuario que ingrese los valores, los números que queremos en el vector por teclado y luego a partir de ello vamos a determinar cuáles de ellos son pares Así le agregamos un poquito más de complejidad y probamos otros conceptos Bien, dijimos entonces que para ir recorriendo este vector que vamos a ir cargándolo vamos a utilizar el para El para se utiliza de la siguiente manera Acuérdense, para, condición de inicio y igual a cero Bien, hasta donde tenemos que ir Si tienes cinco posiciones, yo empiezo contando desde cero que sería cero, uno, dos, tres, cuatro Fíjense que ahí tengo cinco posiciones Es decir, voy a ir hasta el cuatro Acuérdense que siempre es la cantidad de posiciones menos uno Bien, para no confundirse Y luego ponemos compaso uno Es decir, que vamos a ir de uno en uno Y luego ponemos hacer Ok, automáticamente ya PCIN siempre nos pone el fin para ¿Qué vamos a hacer acá adentro? En cada vuelta que dé el para Vamos a decir un cartel Escribir que diga Ingrese el número a guardar Acá va a tener en cuenta gente Que en PCINT Ustedes pueden poner el escribir Con paréntesis o sin paréntesis Y les va a tomar como ok Si es que tienen flexible Tengan en cuenta eso En pseudocódigo clásico Se suele utilizar siempre los paréntesis Luego del escribir Acuérdense eso ¿Y qué vamos a hacer entonces? Vamos a ir leyendo cada una de las posiciones Entonces vamos a hacer Leer Y vamos a poner números Que es nuestro vector Y en cada vuelta vamos a hacer referencia A la posición en la que estemos en ese momento Fíjense un detalle acá Que para leer nos está diciendo Que no es válido utilizar los paréntesis Fíjense que si yo saco ahora los paréntesis En leer Ya no me arroja ningún error Esto es una diferencia que tiene PCIN Acuérdense que en pseudocódigo Al leer también le ponemos paréntesis Sin embargo en pseudocódigo no es necesario ¿Bien? Entonces ¿Qué estamos haciendo acá? Vamos a mostrar por pantalla el mensajito Y la persona va a ingresar Y en base a lo que ingrese la persona Vamos a leer por teclado Y vamos a asignar a nuestro vector De esta forma vamos a ir posición 0 La siguiente vuelta posición 1 La siguiente vuelta posición 2 Posición 3 hasta posición 4 ¿Sí? Ahí completamos las 5 posiciones Y vamos a ir guardando un número en cada uno Luego tenemos que determinar Cuántos números de esos son pares o impares Para ello vamos a utilizar ¿Qué cosa? Una variable auxiliar Que le voy a llamar cantidad pares ¿Bien? Vamos a llamarle así ¿Qué detalle tengo que tener en cuenta? Fíjense Me está tirando un error En el tipo de dato de entero ¿Y por qué sucede esto? Es una pregunta que me hicieron mucho Ustedes me dijeron Profe, pero yo en pseudocódigo Pongo entero Y ya funciona En pseudocódigo tenemos que poner Definir ¿Sí? El nombre de la variable ¿Sí? Esto vamos a un repasito Y luego poner como entero ¿Sí? Acuérdense Y este como va Con mayúscula Les recuerdo esto Porque una de las preguntas Que me estaban haciendo Es profe Yo estoy poniendo entero tal cosa Y no me toma ¿Sí? Si bien en pseudocódigo Hacemos así Pseín tiene esta vueltita de rosca A tener en cuenta Vamos a poner definir ¿Bien? Yo lo que voy a hacer es A cantidad pares La voy a inicializar en cero ¿Ok? Porque por ahora no tengo ningún par Y lo que vamos a hacer Es empezar a recorrer Cada una de nuestras posiciones De nuestro vector Para preguntar Si un número es par o no Entonces vamos a tener otro para Voy a copiar El mismo para que tengo acá arriba Para no perder tiempo Porque es exactamente Igual ¿Bien? Y vamos a ir preguntando En cada posición Si el número que está ahí Es par o no ¿Cómo hacemos eso? Mediante la estructura selectiva ¿Sí? O condicional Sí Y vamos a preguntar Si Números Mi vector En la posición En la que estoy Ahora ¿Bien? Y acá tenemos dos formas De calcular el módulo Podemos poner Mod 2 Que sería Dividido 2 Es igual Igual A 0 Entonces Y ahí pongo Lo que voy a hacer O también Se puede utilizar Que en algoritmos Es muy común En lugar del mod El porciento ¿Sí? Que este Debe ser El equivalente Al módulo Vamos a utilizar El mod Porque es el más común El que más se suele utilizar Generalmente Y entonces vamos a decir Si es par Que cantidad Pares Se igual a Cantidad Pares Más 1 Es decir A la cantidad Que ya tengo Le sumo 1 Por eso es que Inicializamos acá arriba En 0 Cuando encuentre el primero Va a ser 0 más 1 Después cuando tenga 1 Va a ser 1 más 1 Va a tener 2 Después va a ser 2 más 1 A medida que vaya encontrando Esto también podemos hacer Que sea cantidad Pares Más más No hace falta poner El más 1 Pero lo muestro Un poquito más explícito Para la gente Que por ahí recién arranque Le cuesta un poquito más ¿Bien? Una vez hecho esto ¿Cuándo termine todo? Vamos a mostrar Por pantalla Para que quede lindo Vamos a poner un escribir Que diga La cantidad De pares Es Dos puntos Y acá Vamos a poner Cantidad Pares ¿Bien? Ahora acá hay otro detalle Fíjense Muchos de ustedes me dijeron Profes Pero yo estoy acostumbrado A que en pseudocódigo Se puede poner acá Una coma Y ya lo toma Como está todo ok Lo que tenemos que hacer En pceint Es poner Un más Tampoco ¿Sí? Muchos dicen Profes Pero yo pongo un más En java y anda Yo quiero mostrarme Una variable Y ya anda ¿Cómo lo hago En pceint? Porque yo en pceint Pongo una coma Y no me toma el valor De la variable En el escribir Muy importante gente En pceint Si estoy utilizándole Escribir Con una variable No tiene que llevar Los paréntesis ¿Ok? En pseudocódigo clásico Si solemos poner los paréntesis Y acá una coma Y en base a la coma Separamos Lo que es variables De texto Pero en pceint Eso no funciona De esa manera Entonces si quieren Para hacer todo uniforme Dejo el escribir De acá arriba también Sin paréntesis Así no nos confundimos Bien Son tips que les voy tirando A medida que vamos avanzando En estos ejercicios Para que vean cositas A tener en cuenta Porque a veces Les tira error O algunas cuestiones similares ¿Ok? Vamos a ejecutar Nuestra aplicación Vamos a ingresar Vamos a ver Dos o tres números par Y vamos a ver Si nos cuenta Efectivamente Todo que hay Bien Vamos a ejecutar Me dice Ingreso un número Pero guardar Bueno vamos a guardar El uno Que es impar Vamos a guardar Un dos Que es par Voy a guardar Un ochenta y cuatro Que es par Voy a guardar Un veintitrés Que es impar Y voy a guardar Un treinta y cinco Que es impar Nos tiene que decir Que son dos pares Bien Vamos a probar Y fíjense gente Efectivamente Nos dice La cantidad de pares A ver si me deja Agrandar un poquito Así ustedes lo ven Más grande Ahí está Me estaba diciendo La cantidad de pares Es dos Nuestro software Está funcionando Perfecto Vamos a darle Un poquito más De complejidad Vamos a hacer Que cuente también Los impares ¿Ok? Vamos a darle Entonces acá Además de cantidad Pares Vamos a poner Una nueva variable Que dice cantidad Impares Bien Vamos a definir Dos variables Para esto Y vamos a inicializar A las dos Acá también voy a poner Cantidad de impares Igual a cero Bien ¿Qué vamos a hacer acá? Si un número Es par Va a contar Cantidad de pares ¿Y qué otra opción Tiene el sí? El sí no Si un número No es par La otra opción Que me queda Es que sea impar Entonces cuando yo pregunte Si un número Es par Entonces sumo uno Si no Voy a sumar uno A los impares ¿Se entiende? Si no es par Es par Si no es par Es impar ¿Bien? Entonces ¿Qué voy a poner acá? Si no Bien Y acá vamos a poner Que en caso de que No sea par Sume A cantidad de impares ¿Ok? Así de sencillo ¿Qué me está faltando acá? Particularmente Ahora Me falta agregar el mensajito Acá abajo Bien Vamos a ponerlo acá abajo Que diga La cantidad de impares Es Y vamos a mostrar Cantidad impares Que era nuestra variable Bien Ahora vamos a probar Si este agregadito que hicimos Funciona efectivamente Vamos a darle play Vamos acá Agarrando un poquito Así ustedes lo ven bien Y me dice ingreso Número a guardar Ok Vamos a guardar de vuelta Tres impares Y dos pares Si probemos Vamos a guardar Quince Veintitrés Que es impar Doce que es par Sesenta y cuatro Que es par Y vamos a guardar Un treinta y cinco Que es impar Y efectivamente Fíjense La cantidad de pares Es dos Y la cantidad De impares Es tres Fíjense gente Cómo funciona Perfecto Vamos a probar Distintas cantidades Vamos a poner Cuatro pares Y un impar Para probar Si Vamos a poner Veinte Ciento veinticuatro Mil seiscientos ochenta y cuatro Mil nueve noventa Que es par Y vamos a guardar Un solo impar Que va a ser treinta y uno Vamos a ver Si nos dice efectivamente Cómo tiene que ser Y fíjense gente La cantidad de pares Es cuatro Y de impares Es uno Con eso validamos Que nuestro algoritmo Que acabamos de hacer En PCIN Funciona correctamente Repasito de qué hicimos Hicimos la declaración De nuestro arreglo De cinco posiciones Depende de la cantidad Que tengan que hacer Lo pueden declarar Hicimos un ciclo Para para recorrer Ese arreglo E ir cargando valores Por teclado Recuerden siempre Que el escribir Muestra un mensaje Y el leer Lee por teclado Escribir Escribe en pantalla Leer Lee por teclado Uno es de salida Y uno es de entrada Siempre acuérdense Luego definimos variables Auxilares Cantidad Pares E impares Y las asignamos Las inicializamos En cero Para poder empezar A contar la cantidad De cada uno Luego recorrimos Nuestro vector Calculamos el módulo De cada uno De estos números Y en base a eso Terminamos si eran Pares o impares En caso de que el módulo Diera cero Que es lo que pusimos acá Que es el resto De la división Sabemos que es par Va a sumar uno a par Y en caso de que No sea par Obviamente la otra opción Es que sea un impar Y ahí va a sumar A los impares Por último Mostramos por pantalla La cantidad de pares E impares Para que el usuario Sepa Así que espero Que les haya gustado Este ejercicio Bueno gente Esta fue todo por hoy Ha pedido a ustedes Este nuevo ejercicio De PCI Que si quieren Que se vengan más Déjenmelo En los comentarios O manifiestenmelo Dejando un montón De me gustas Quiero llegar a un montón De me gustas A este video Para saber que realmente Les está gustando Este ejercicio de PCI Que me pillaron tanto Que vuelvan Así que espero Que tenga buena repercusión Y obviamente No se olviden de seguirnos En nuestras redes sociales De suscribirse Dale like Clic a la campanita Para enterarse de todo Y de visitar La TodoCogo Academy Donde obviamente Vamos a ir agregando Estos ejercicios También al curso De introducción A los algoritmos Y a la programación Que acuérdense Que es gratis Y con certificado Así que vayan A echarle un ojito Nos vemos En un próximo video En donde En TodoCogo Chau chau